Las acciones, dar la mano, abrazar a una persona que no conozcas, darle la bienvenida a tu casa, darle de comer, son acciones admirables en esta época al menos, en este siglo XXI donde nos importa un tuétano el de al lado, esa es la historia un poco de una mujer de 48 años de edad, ella con su corazón, podría tener un corazón enorme, ha conmovido a miles de personas, ha hecho prácticamente su hogar un albergue, se trata de Carmen Carcelén, ella vive en el Juncal, allá en la provincia de Imbabura y saben que por más de un año ha brindado techo y comida sin ningún costo alguno a más de 8 mil ciudadanos venezolanos que han huido del tema de Venezuela, admirable ¿no? ¿no? ¿admirable? ¿y usted ha ayudado? ¿usted ha dado una mano? Aunque sea un pan, momento de hacerlo, vea esa reflexión. La única forma de cobrarles es que ustedes hagan cosas buenas en este país. El éxodo de venezolanos por el que atraviesan varios países de la región no se ha detenido, el drama humano sigue latente, incluso en varias provincias de nuestro país, pero en medio de tanto dolor y sufrimiento hay historias de esperanza, amor y fe. Es el caso de Mami Carmela, como la llaman con cariño las decenas de venezolanos que diariamente encuentran en su casa una cama, un plato de comida caliente, pero sobre todo el abrazo de una madre. Me ha ayudado en todo, comida, ropa, zapato, cama, corchones, todo. Pienso que ya que a mis hijos les he dado lo que más he podido, entonces pienso que hoy tengo que darle al que necesita y el que necesita hoy por hoy es el venezolano. Muchos no comprenden por qué lo hace sin costo alguno y sin límite de tiempo, pero para Carmela el amor y la solidaridad no es algo que necesite de comprensión o razonamiento, por ello con los brazos abiertos y con una amplia sonrisa, ha llegado a recibir en su casa del Juncal en la provincia de Imbabura hasta 76 personas por día. Han dormido en la sala, en dos dormitorios, en dos más que hay arriba y en el patio, hay también en el camión. José Abreo, impotente por la falta de comida y medicinas para su familia en Venezuela, se armó de valor, se secó las lágrimas y decidió salir de su natal Zulia rumbo a Perú. Luego de días de extenuantes caminatas bajo el sol y la lluvia, llegó hasta la frontera colombo-ecuatoriana. Cuando sentía que no podía más, encontró la mano de este ángel, como llama a Carmen Carcelén. Teníamos casi cuatro días durmiendo en el concreto, anoche nos bañamos, nos dio cena y fue muy bueno porque en verdad uno en la calle uno pasa frío, pasa de todo y aquí llegamos anoche y la señora nos ha tratado de maravilla. Ayer que dormimos con ese calor que es sabroso ahí en el cuarto y un colchón que ya la espalda uno con los bolsos, ya uno ya no quiere ni seguir caminando. Desde hace años su casa fungía como un hostal para turistas que espontáneamente llegaban a la zona. Pequeños ingresos que dejó de percibir por la labor de humanidad que empezó hace más de un año. Sin embargo, se mantiene con la venta de frutas y verduras que realiza en el mercado de Ipiales en Colombia, en donde cuenta, todo empezó. Vendimos allá tomate, aguacate, esas cosas. Y al regresar siempre encontramos personas en el camino que ponen las manos, que están sentados por ahí, que están otros tirados en la carretera. Entonces siempre le pido a mi marido que pare el carro, que amenore para ver si les podíamos ayudar. Negocio que no deja grandes ganancias, pero ni ella entiende cómo logra al final del día que todos se acuesten con la barriga llena. ¿Cómo sigo sobreviviendo? Todavía no entendemos. Fluye, fluye la comida, fluye el pasaje, fluye la pastilla, las necesidades. Siempre crece, nunca ha hecho falta comida para nadie. Informó Adriana Rojas. Es tiempo de retorno.